Decenas de campechanos aprobaron la decisión del Ayuntamiento de Campeche de cerrar de manera parcial la calle 53 del Centro Histórico, mejor conocida como la calle del Comercio, y que a partir de este fin de semana autoridades municipales cerrarán cada sábado y domingo. El objetivo es que durante la época de sembrina en la que existe mayor flujo de compradores, los ciudadanos puedan transitar por esta área sin peligro y que realicen sus compras sin inconvenientes. Esta decisión fue bien aceptada pues además existen elementos de vialidad coordinando el tráfico. Pues bien, la verdad bien, sí me gustó, porque puedes comprar bien, ¿verdad? Pues sí, porque antes los carros no te dejaban pasar y luego la escarpa pues está muy pequeñita y tanta gente pues no te deja pasar y así pues andas como que ni se a gusto. Sí, porque vas tranquila en la calle y no hay peligro para los niños. Igual, lo siento, más segura. Sí ayuda realmente, ¿no? Porque ahorita como ya empieza lo de la Navidad, creo que es importante que estén en las calles así, o sea, libres. ¿Qué buena decisión? Yo creo que es buena decisión de parte del gobierno. Ya ve que empieza esta época de sembrina y hay amontonamiento de gente y es cuando aprovechan a robarte y todo porque pasan carros y la gente es telado y todo. Sí, está muy bien, buena decisión de parte del gobierno. Está buenísimo, nos ayuda mucho a nosotros, nos va a ir para caminar acá porque si no... ¿Se sienten más seguros? Muchísimo más seguros. Tenemos esa facilidad de pasar así, entramos aquí, entramos en todos lados. Sin embargo, también se registraron inconformidades por parte de algunos vecinos, quienes señalan que aunque el cierre de la vialidad será solo en fin de semana y en un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche, los afectados son las personas de la tercera edad que viven en esa zona. Aquí vive, yo vivo con mi abuelita que ella tiene 87 años y a veces tienen que venir a buscarla y además que ella se queda sola, pues no nos dejan pasar. Si no tienes un papel que te da el gobierno, pero solo da uno. Y son tres hermanos que viven acá más, mi persona. Lo que pasa aquí es que nos dejan pasar, aunque si uno viene y a ellas le pasa algo. Estas personas son muy groseras, los que están acá, los vigilantes que están acá ahorita, los que son de tránsito. Les explicas, oye, yo vivo acá a una cuadra y está una señora de 87 años, hay que ir a verla y de todas maneras, y es incómodo, de por sí es difícil buscar lugar para estacionarte y no hay paso. Nada más es más estorbo, la verdad. ¿Por qué? Porque pues sí, o sea, ¿para qué cierran una calle? Si de todas maneras, o sea, ya habían cerrado, creo que eran las 59, ¿no? Ajá, entonces cierran esta, abren esa, pero igual es así como que perder nada más el espacio, hacer más tráfico y así. Pues fue muy imprevista, ¿no? Con imágenes de Oscar Rochera, información de Nancy Hernández, Telemar Noticias.